Buenas noches amigos, aquí estamos ya otra vez, como todos los días, en Atrápame si Puede, un concursante, el bote, el bote no, el botazo, 18.600 euros que tenemos ya. Y nosotros locos, loquitos ya por empezar, porque ya olemos ya a fin de semana y están los concursantes ya que se me vienen arriba de una forma que le tengo que decir, quieto, tranquilo, no moverse, no mováis, no mováis de ahí José María. Muy bien. Te quieres tú para arriba y para abajo. Fíjate. Tengo, veo una camiseta ahí que es una maravilla. El decano del fútbol. El decano del fútbol de España, el recre. El recreativo de Huerva. De Huerva, recreativo de Huerva. ¿Cómo está? La cosita está regular, ¿no? Está más bien flojilla. Bueno, pero ya irá a maravilla. Ya habrá tiempo. ¿Vamos a jugar? Perfecto. Pues venga. José María, primera pregunta, tiempo. Según la RAE, persona que tiene la cabeza grande. Cabezón. Cabezón, correcto. ¿Qué hace Chenoa cuando tú vas? Perdón. ¿Qué hace Chenoa cuando tú vas? Yo vengo. Viene de allí. ¿Cuáles son las siglas de la Universidad de Málaga? Universidad de Málaga. ¿UNVM? No. Universidad de Málaga, UMA. UMA. La UMA. ¿En qué provincia se encuentra la localidad de Puente Genil? Eso está en Córdoba. Correcto. ¿Qué cantante de Puente Genil? Uy, me la guardo para luego. Está buenísima. Raquel, ¿cómo te tratan por Granada? Pues bueno, bien. Más o menos. ¿Sí, no? Depende por qué zona va. Para ver si va por la zona buena, ¿no? Sí, sí. Pues venga, seguimos contigo. Tiempo. ¿Qué cantante de Puente Genil recorrió España cantando el No Cambié a finales de los 90? Sigo siendo la mí. Está la... No me acuerdo. Yurena Ámbar. ¿Qué cantante? Tony Genil. ¿Qué cantante de Puente Genil? Tony Genil. ¿Verdadero o falso? El superhéroe Arro tiene superpoderes. Falso. Correcto. ¿Con qué jugaría un niño gaditano si lo hace con un saltacañita? Pues con una peonza. Correcto. Correcto. Tiempo. Una peonza, que puede usar tacañita. Cada uno le ponemos nuestros nombres. María José. Hola. Por Málaga, bien todo, ¿no? Muy bien, muy bien. Mucho calorcito ya, que ya tenemos ya... Mucho calor, pero se refresca aún a la playita. Eso sí es cierto. Pues venga, vamos. Primera pregunta. Tiempo. ¿Cómo se denomina el movimiento que realiza la Tierra a lo largo de un día? Rotación. Correcto. ¿Cuántas sillas hay en una sala si se cuentan 64 patas? 15. 16. ¿Cuántas sillas quedan en la habitación si se cuentan 32 patas? Son ocho. Correcto. Y ya no nos queda más tiempo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Javi. ¿Por San Lucas bien todo? Perfectamente. ¿Todo correcto? De lujo. De lujazo todo, ¿no? Hombre. Bueno, pues vamos contigo. Venga. Venga. Tiempo. ¿Qué nombre recibe la silla que tiene la cualidad de mecer? Mecedora. Correcto. ¿Qué símbolo aparece en la bandera de Panamá? ¿Dos estrellas o dos lunas? Dos estrellas. Correcto. ¿Qué océano baña las costas de Oporto? El Atlántico. Correcto. ¿Quién era la hermana de Brandon en la serie televisiva Sensación de Vivir? Marrón. No sé. Brenda. Brenda. Bueno, y ya no nos queda tiempo. Brenda. Brenda y Brandon. Tampoco se comieron mucho el coco los guionistas. Me pusieron fácil. Gloria. Esa Sevilla buena. ¿Cómo te va? Muy bien, estupendamente. ¿Te dice tu madre algo? Me dice muchas cosas, ¿ves? A ver cómo acabo hoy. Y los vecinos y las vecinas, las amigas, no veas, ¿no? Pues bueno, vamos contigo. Tiempo. ¿En qué E lleva tilde la palabra césped? No lleva. Sí lleva. En la primera. En la primera, césped. ¿Cuál es la onomatopeya de pájaro? Pío. Pío, correcto. Primera persona del pretérito de indicativo del verbo enjuagar. Primera persona del pretérito del indicativo. Eso es. De un enjuagué. Enjuagué, correcto. Abraham Lincoln fue presidente de qué país? De Estados Unidos. Correcto. ¿Cómo se...? Tiempo. Bueno, muy bien. Muy bien. Han salvado la fase con unos puntos maravillosos. 650 puntos y con esa puntuación nos vamos a nuestra segunda fase. Bueno, aquí estoy riéndome con mis concursantes porque empezamos ya con esta fase que es ya la segunda y a ver cómo se va dando todo. Bueno, José María, a ti no nos quiero ni mirar porque vamos a ver ahora un casting de José María y mejor opinar luego. Vamos a verlo. Oh, oh. Dame veneno que quiero morir, dame veneno, antes de pecer o la noche que vivir contigo, dame veneno, hay para morir. José María, mira, José María, mira, de verdad de corazón, mira, los pelos de punta, vamos, me puedo colgar, ya ve aquí y todo, como me ha dejado esto, ¿eh? Dame veneno. Para ahorcarme, vamos. Antes prefiero darme la vuelta que viví contigo, no ves tú, la letra tú la has puesto, vamos, que me he botado la gana, ¿no? Es mejor dicho lo que me he podido. Ya, ya lo sé, pero tú el veneno ese ni te acercarás, ¿no? No, no, no. Porque para beber te estás rontero, ¿eh? Es para bebérselo. Vamos, José María. Adelante. Te leo tus supuestos. Taja, tuja, tija, teja, cuja, toja. Todo esto acaban en ja. Ja. A ti muera. Vamos a ver. Primera pregunta. Tiempo. Bolsa de cuero asida a la silla del caballo para meter el cuento de la lanza. ¿La tija? No. Venga, tiempo. Barrita o astil de la llave que media entre el ojo y el paletón. ¿Cuja? No. Siguiente. Tiempo. Isla española perteneciente a la provincia de Pontevedra. Toja. Toja. Esa sí es correcta. Isla de la Toja. Siguiente. Tiempo. Cortadura, repartición. Teja. Teja. Siguiente, última. Tiempo. Pieza de barro cocido u otros materiales que se utiliza para cubrir techos. Teja. Teja, correcto. Bueno, te digo dónde hemos fallado. Has fallado bolsa de cuero o asida a la silla del caballo para meter el cuento de la lanza. Es la cuja. Barrita o astil de la llave que media entre el ojo y el paletón es la tija. Y la otra que hemos fallado es la cortadura o repartición que es la taja. O tajá, ¿qué decimos aquí? Una taja de melón o una taja de sandía. Si la hubiera visto con el acento, pues sí. Bueno, bueno. 690, José María. Muy bien. Javi, te leo tu supuesto. Vamos por ello. Pixi, Dixi, Los Fruities, Libro de la Selva, SREC, Aristogatos, Dumbo. Todos son dibujos animados con acento andaluz. ¿Vale? Sí, sí. ¿Empezamos? Venga. Pues venga. Tiempo. El perro Napoleón salva a los protagonistas de esta película. Pixi, Dixi. No. Siguiente. Tiempo. Un marcado acento andaluz caracteriza al gato jeans en esta serie. SREC. No. Al gato jeans. Siguiente. Tiempo. El buitre despeinado canta una canción sobre la amistad a un niño perdido. El libro de la selva. Correcto. Es así. Siguiente. Tiempo. El cuervo jean le entrega una pluma al protagonista de este clásico para darle confianza. Dumbo. Dumbo. Correcto. Correcto. Última. Tiempo. El gato con botas es doblado por un famoso actor en esta película. SREC. SREC. Correcto. ¿Sabes quién lo dobla? El REC. Antonio Bandera. Antonio Bandera. Correcto. Mira, ha fallado el perro Napoleón, salva a los protagonistas de esta película en Aristogatos. Y la otra es un marcado acento andaluz, caracteriza al gato jean, el PC y DC. 710. Gloria, vamos contigo. Vamos. Tus supuestos son flamenco xil, endorfinas palamente, con otro aire, en el fin del mundo, poquito a poco, nuevo ciclo. ¿Qué te pasa? Me pasa poco, ¿eh? Pues son malagueños, son chambao. Ay, chambao. Sí, 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 son chambao. Ah, bueno, claro, poquito a poco. Eso es. Bueno, pues. Te ha tocado la música. Vale. Empezamos. ¿Cuál es el último disco de chambao en el que aparece esta canción? Tiempo. Este pulso lento me desvela el sueño, tiempo sin tiempo, que me hace recordar. No quiero despertar, disfruta un poco más de nuestro enredo de cuerpo. ¿Qué me dices? Te quedas sin tiempo. ¿En el fin del mundo? ¿Cuál? ¿En el fin del mundo? Te recuerdo que te quedan todavía cuatro y tienes treinta. Ya, sí. Te quedan treinta y cinco segundos. Vale. ¿Eh? Venga. Siguiente. ¿Estabas esperando el estribillo o algo? Siguiente. El primer disco de chambao contenía esta canción. Tiempo. ¿Con otro aire? No. Siguiente. En 2007, chambao lanzaba su cuarto disco, el cual comenzaba con esta canción. Tiempo. Mucho no llega, se hunde su sueño, papel es boado, papel es sin dueño, mucho no llega. ¿En el fin del mundo? No. No. Es que no. Bueno. Te quedan quince segundos y dos canciones. Vale. ¿Vale? Es el título de los discos, no de las canciones. Ya. Venga. Siguiente. Para grabar este disco, el grupo se desplazó a la Patagonia Argentina. Tiempo. El canto de la ballena. ¿Endorfinas para la mente? No. No. Bueno, el enunciado que te he dicho casi casi lo tenía. Siguiente. Última. Esta canción pertenece a un álbum muy placentero. Tiempo. De esas preguntas que te haces sin responder, dentro de ti te la respuesta para saber. ¿Con otro aire? No. Madre mía, qué mal. No. Ninguna, Gloria. Ninguna. Mira, te voy a leer esta última, por ejemplo. Bueno, te leo desde el principio para atrás. Mira. La primera, ¿cuál es el último disco de Chambao en el que aparece esta canción? Era Nuevo Ciclo. El primer disco de Chambao que contenía esta canción era Flamenco Shield. En 2007, Chambao lanzaba su cuarto disco, el cual comenzaba con esta canción. Era Con Otro Aire. En el que se fueron para grabar un disco, se fueron a la Patagonia Argentina. ¿Cuál puede ser? En el fin del mundo. Sería en el fin del mundo. Y en el que te digo, esta canción pertenece al álbum muy placentero, pues Endorfinas para la mente. Pues nada, lo siento por Chambao. Bueno, 650 puntos, Gloria. Raquel, me voy contigo. Tus supuestos son. Wallman, Sadman, Batman, Plasman, Saloma, Otomán. Pues muy bien. Pues muy bien. Venga, Raquel, voy contigo. Primera, tiempo. Es un tipo de canto de marinero usado para aumentar la productividad. El Saloma. Correcto. Saloma. Siguiente. Tiempo. Tela de tejido acordonado que se usa para vestidos de mujer. El Plasman. No, no. Esta no era difícil, ¿eh? Bueno, entonces, vale. Siguiente. Tiempo. Cantante norteamericana de nombre Tracy, ganadora de varios premios Grammy. Tracy Chapman. Correcto. El Chapman. Siguiente. Tiempo. Después de 30 años, este reproductor musical dejó de fabricarse hace poco tiempo. El Walkman. Correcto. Siguiente. Última. Tiempo. Tras el asesinato de sus padres, juró vengarse y combatir la delincuencia. Batman. 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 Correcto. Ha fallado solamente una que yo creía que la iba a saltar, ¿no? Eso es. El tejido, la tela de tejido. Iba de ti, pero. Para que la nada dejes lo tomamos. 7.60. Seguimos. José, voy contigo. Tus supuestos son. Pellín. Pillán. Pillín. Polín. Pullán. Piolín. Un pelín. ¿Vamos contigo? Tiempo. Pajarito al que siempre quería dar caza el gato silvestre. Piolín. Correcto. Siguiente. Tiempo. Es una forma cariñosa de llamar a alguien sagaz, astuto o pícaro. Pillín. Correcto. Tiempo. Trozo de madera prismático que sirve para levantar fardos en los almacenes y aislarlos del suelo. Pellín. Pellín. No. Siguiente. Tiempo. Entre los mapuches, poderosa divinidad con dominio sobre las personas y los fenómenos naturales. Pellín. Pullán. No. Siguiente. Última. Tiempo. Es una palabra que en Chile hace referencia al corazón duro de ciertos árboles. El Pullán. No. Tampoco. Te digo. Esta última es la de Chile de que hace referencia al corazón duro de ciertos árboles. Es el Pellín. Entre los mapuches, poderosa divinidad con dominio sobre las personas y los fenómenos naturales. Es el Pellán. Y el trozo de madera prismático que sirve para levantar los fardos en los almacenes. Es el Pellín. 7.40. Bueno, pues así ha quedado esta segunda fase. Vamos a ver la clasificación. Oye, tenemos Raquel primera y Gloria en última posición. Pero todo esto se va a dilucidar en nuestra tercera fase. Tercera fase decisiva. Porque uno de nuestros concursantes se despedirá hasta mañana viernes. Hoy estamos ya a juernes. Que es entre jueves y viernes. Hay una cosita que estamos diciendo. A ver qué pasa aquí. Raquel, tú los juernes, ¿cómo los llevas? Pues bien. Tranquilamente ya. ¿Sí? Sí, sí. Y cantando también. ¿Le pegas tú a todo eso? Depende. No, yo soy más de cantar los sábados. Con mi grupo de teatro. ¿Ah, sí? Sí. Hoy va a cantar el jueves. Vamos a ver lo de cantar un jueves. Verás tú. Que la línea entre el cielo y el mar enfrente. ¿Y quién sabrá si hay más allá? Y si el viento que sopla de cola es fuerte. Me llevará. Si me voy un mundo nuevo descubriré. Bueno, Raquel, te hemos visto cantar y canta muy bien. Hombre, es que estaba ahí el karaoke por debajo. Claro, claro. Muy por arriba. Bueno, pero estabas fenomenal. Gracias. Está muy bien. ¿Tu grupo de teatro, qué grupo es? Pues el grupo Mantua y hacemos un musical de Disney y luego también de Romeo y Julieta, que yo hago la madre de Romeo. Pero te he visto ahí muy Disney. Sí. Yo hacía un esquema con mi compañero Juan, que en paz descansa, que se llamaba Romero y Julieta. Y él era, bueno, para llamarme a mí, yo hacía de Julieta, tiraba una piedra así y se escuchaba un cristal. Rompía el cristal. Bueno, una cosa divertidísima. Maravillosa. Bueno, Raquel, elige. Ah, que toca ya esto. Esto, toca ya del esquil. Yo estaba muy tranquila. Pues a Javi que no me mira. Javi que no te mira. Pues venga, Javi, te digo los temas. De buena tinta, nuevos conceptos, la vida en América, viaje a Japón, ¿cómo pica? De buena tinta. De buena tinta. Lo sabes tú de buena tinta, ¿no? Pues venga, vámonos. ¿Empezamos, Javi? Venga. Venga, venga. Tiempo. En honor a qué raza de vaca típica de Andalucía se celebra la Feria Gastronómica de Conil de la Frontera. Tinta. ¿Cuál? Tinta. ¿Y tú eres gaditano? La vaca retinta. Cuando tú vas a un restaurante y dices, dame un entrecópero de vaca retinta y eso. Yo es que me sigo quedando con el cazón en adobo y los langochis. Ay, amigo. Bueno, las dos cosas son buenas, ¿eh? Seguimos. Tiempo. ¿Qué grupo de animales como el calamar producen tinta para expulsarla cuando se sienten en peligro? Marrón, no me sabe. No, los cefalópodos. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué cultura inventó la tinta? China. La cultura china. La china. Correcto. China. Última. Tiempo. ¿Qué nombre recibe el plato de arroz hecho con marisco y tinta? Arroz negro. Arroz negro. Correcto. Arroz negro. Bueno, hemos salvado ahí una lucida. Hemos salvado ahí un poquito. Vis a vis. María José, tu turno. ¿A quién elegimos? A Raquel. Raquel. ¿Y qué tema le lanzamos? Nuevos conceptos. La vida en América. Viaje a Japón. ¿Cómo pica? Viaje a Japón. Viaje a Japón. Vámonos, Raquel, para Japón. Pues de cabeza. Venga, tiempo. Arte que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento típico de Japón. Origami. Origami. Correcto. Origami. Siguiente. Tiempo. ¿Qué serie de anime japonesa tiene como protagonista un gato cósmico y su amigo? Doraemon. Doraemon. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿En qué ciudad se encuentra el templo de Kiyomisu? En... Kioto. Kioto. Correcto. Última. Tiempo. ¿Cómo se llamaba el personaje que tenía un tercer ojo en la serie manga Bola de Dragón? Uf. Eh... Sí. Era el... A ver, espérate. Venga, te queda. El que tenía un tercer ojo, te recuerdo. A ver, sale. Eh... Ah, no. 15 segundos sería la... Dios mío. Goku. No. Krilin. Tensian. ¿Bien? Tensian. Tensian. Pues no pensaba en ese. No pensaba? Búscalo, búscalo. Vale, vale, pues me lo creo, me lo creo. Bueno, Javi, ¿a quién elegimos? Eh... ¿Qué grupo de los años 90 se hacían llamar las chispas picantes? Las chicas picantes. ¿Las chicas yeyé? No. Spice Girls. Las chicas picantes. Ay, pensan en un grupo español. Vale. Ay, qué fallo, por favor. Gloria. Siguiente. Tiempo. Salsa mexicana con nombre de mujer valiente que participó en la Revolución Mexicana. Chipotle? No. Salsa valentina. Ni idea. Siguiente. Tiempo. ¿Qué salsa se le añade al Bloody Mary para aportar un toque picante? Tabasco. Tabasco, correcto. Última. Tiempo. Varices o inflamaciones de las venas en el recto y el ano para las que no se recomiendan consumir picante. Varices o inflamaciones en las venas en el recto y en el ano para las que no se recomiendan consumir picante. ¿Qué son eso? Las inflamaciones. No lo sé. Cinco segundos. No lo sé. Sí lo sabes. ¿Almorrana? Sí. Correcto, hemorroides. Sí, sí. Te quedaba un segundo nada más. Bueno. José María. Dime. Dime tú. Pues me voy por... Raquel. ¿A quién? Raquel. Raquel. Pues venga. ¿Y los temas? Son. Nuevos conceptos. La vida en América. La vida en América. Pues venga, Raquel. La vida en América. Primera pregunta. Tiempo. ¿En qué ciudad estadounidense se encuentra el Lincoln Center? ¿En Chicago? No. Nueva York. Nueva York. Siguiente. Vale. Tiempo. Es verdad. Claro. Sí, sí, sí. Que me he equivoca con otro. Si no, no te ha quedado la pregunta. Tú sigue, ya está. Tiempo. ¿En el fútbol americano cómo se denominan a los líderes del equipo ofensivo responsables de decidir la jugada? Ay. No me acuerdo. Los quarterbacks. Pues es correcta. Ojo, vale. Es correcta. Muy bien pronunciada. Sí, sí, sí. Quarterback. Siguiente. Tiempo. ¿Qué película dirigió en el año 2000 San Méndez? No. Dímela. Sí. Dímela. American Beauty. Correcta. American Beauty. Siguiente y última, Raquel. Me salía otra y digo, ya no es. Tiempo. Bueno, eh. ¿Bajo qué título lanzó un disco Madonna en 2003? Sí. American Life. American Life. Correcto. Correcto, American Life. Bueno, salió respondona. Gloria. Estrategia. Estrategia total ahora. A Raquel. A Raquel. Pues venga. La que nos queda es la de nuevos conceptos. ¿Vale? Uh-huh. Pues venga. Tiempo. ¿Cómo se llaman las personas que tienen muchos seguidores en redes sociales y se consideran líderes de opinión? Eh, espérate, no. Influencers. Influencers. Correcto. Siguiente. Tiempo. Productor y gestor de contenido que utiliza YouTube como su plataforma de comunicación. Un YouTuber. YouTuber. Correcto. Tiempo. ¿Cómo se llaman los nacidos al final del milenio pasado, entre 1981 y 1999? Los millennials. Los millennials. Correcto. Última. Tiempo. ¿Cómo se conoce a un tipo de conferencia, taller o seminario que se transmite por Internet? De esto he hecho yo. ¿Sí? Un webinar. Un webinar. Correcto. Correcto. Bueno, pues, esta ha sido esta fase. Vamos a ver quién nos deja para mañana viernes. Raquel, eh. Bueno, Raquel ha arrasado y nos deja Gloria. Gloria. Bueno, mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Venga, besitos para Sevilla. Adiós, guapísimas. Bueno, pues, nuestra semifinal está a puntito a puntito de empezar. Vale, tenemos nuestras parejas, Raquel, Javi, María José, José María. Tanto monta, monta tanto. Ya Gloria nos dejó para mañana, a ver quién nos deja ahora y la otra parejita para la final. Bueno, ¿empezamos? ¿Empezamos? Pues venga, opciones. Montañas, llanuras. Tiempo. ¿Cuál es el hábitat natural de la butarda? Ah, ni idea, ¿no? Vale, pues, la butarda, pues, digo que es un ave de montaña, no tengo ni idea. Claro, pues, la butarda, pues, es un ave de llanura. Pues vaya. Es un error. Ah, uff. María José, José María. Empezamos bien. Opciones. José Coronado, Javier Bardén. Tiempo. ¿Qué actor protagoniza la película No habrá paz para los malvados? Bardén. El coronado, no es el coronado. No, el blanco. ¿Seguro? ¿Tú estás seguro? No. Entonces es coronado, es coronado. María José, te está diciendo Bardén, Bardén, Bardén. ¿Me ha dicho que no estás seguro? Sí, pero te ha dicho Bardén, Bardén, Bardén. Pero me ha dicho, le he dicho tú estás seguro y me ha dicho no. Por menos más que no le ha hecho caso. Es correcta, es correcta la película. Muy bien, muy bien. Pero tú ya le estabas echando la culpa a él. No, no, la culpa no. Estaba diciendo que como me ha dicho que no estás seguro, claro, claro, claro. Tú ya has muerto para el otro. Yo para mí no, seguro. Ay, así ya está acá. Vamos. Opciones. Átame, matador. Tiempo. ¿En qué película de 1986 Antonio Bandera se puso en la piel de Ángel bajo las órdenes de Almodóvar? ¿Átame? A mí me suena más. Puede ser. Muchísimo. Yo creo que sí. Negro, venga. Átame. ¿Átame? Sí. No. Matador. ¿Pero en serio me lo estás diciendo? Totalmente. Mira, espérate, te lo voy a decir en serio. No. Vale, muy bien. Matador. Pero átame también. Bueno, da igual. Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero era incorrecta. Sí, pero que no era esa. Ay, señor. Se lo voy a decir. Toda de aquí para adelante te lo voy a decir en serio. Venga, venga, venga. Opciones. Mario, Diego. Tiempo. ¿En la conocida canción Acerejé, cuál es el nombre del chico que venía rumbeando? Es Diego. Diego, Diego. Es blanco, ¿no? Es Diego. Blanco. Es que no me fío ni de mí. Pues es correcta. Viene Diego rumbeando. Eso es, eso es. Vamos con vosotros. Venga. Siguiente. Opciones. Árboles y bosques. Bonsais y macetas. Tiempo. ¿De qué tipo de planta se ocupa el silvicultor? De árboles y bosques. Esta estoy muy segura y seguramente sea lo otro. Y me voy ahí ya. No, árboles y bosques, sí. ¿Estaba segura, Raquel? Sí, sí, sí. Es correcta, Raquel. Muchas gracias. Vamos con vosotros. Tire, tire. Venga, siguiente. A ver, opciones. Sumando, sumados. Tiempo. ¿Cómo se denominan a los elementos de la suma? Sumando, es negro. El negro. Sumando, es negro. Correcto. Sumando. Vamos a hacer un pequeño recuento. A ver cómo van nuestras parejas. Venga, vamos a hacerlo. Bueno, uno a tres. Se nos han ido un poquito, Raquel, Javi. Un poquito de vámonos que nos vamos. Voy con vosotros. Opciones. 2000, 2010. Tiempo. ¿En qué año nacieron más niños en España? O sea, qué pregunta son estas. Pues, es que, yo qué sé. A ver, por, yo qué sé. A la una, a la una. A la una, a la una, a la una. Nació mi primo, mi prima y tiene que haber muchos niños en el 2000. Pues, seguramente serían los dos que nacieron. Porque en el 2010 es donde más nacieron. Lo siento muchísimo, Raquel. Yo como ya sabes eso. Yo es que no trabajo en el email. Dicen, ¿qué preguntas son estas? Son preguntas, Raquel. Ya, ya, ya. Me voy con la otra pareja. Venga. Vámonos. Opciones. Bilirrubina, insulina. Tiempo. ¿Qué líquido segrega el páncreas? La insulina. La insulina. Insulina. La blanca. Insulina blanca, correcto. Raquelita, venga arriba. Me voy a poner contento también, alegre contigo. Venga. Venga. ¿Sabes qué preguntas me haces? Pues, preguntas de las que vienen en la RAE, en el diccionario. Vale, vale. No te voy a poner de las que hacía Drácula cuando se comía uno. Opciones. IBM, Microsoft. Pues, muy bien. Vale. Tiempo. ¿Qué empresa creó el primer PC? IBM. IBM, ¿no? IBM. Pero es que ya dudo de todo. Pues IBM. Pero es que Javi también puede opinar, si quieres tú. Ha dicho IBM. ¿Ha dicho IBM? Sí, que lo he escuchado. Menos más que ha dicho él porque es correcta, IBM. María José, José María. Si acertáis esta, estáis en la final, ¿vale? Pues, venga. Opciones. Utah, Arizona. Tiempo. ¿En qué estado americano se encuentra el Gran Cañón del Colorado? Está en Arizona. Blanco, ¿verdad? Sí. Blanco. Sí. Ahora. ¿Seguro? Seguro. Correcto, correcto. Estamos en la final. Raquel, Raquelita, Javi. Mañana nos vemos. Mañana más. Venga, un abrazo. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, nuestra final de hoy jueves y con un superbote porque ya vamos a llegar a los 19.000 euros. Tenemos 18.600 más 500 que ponemos en juego, 19.100 euros. Bueno, pues ya habéis estado los dos en la final. ¿Sabéis en lo que consiste esto? Pues ya solamente nos queda jugar la final de Atrápame si puede. Vámonos. Volvemos en un minuto. Sabemos que si acertamos cinco, bueno, lo sabéis los dos, si acertamos cinco seguidas sin fallar ninguna, el bote no lo llevamos. Si fallamos, pues jugamos por 300 y 200 para mañana. ¿Vamos, José María? Perfecto. Pues venga. ¿De quién es hija Lisa María Presley? De Elvis Presley. Correcto, de Elvis Presley. María José. Vamos. Por tocar, ¿qué instrumento se hizo conocido el músico asturiano Evia? ¿Vianín? No. Evia, la gaita. Ay, es verdad. Claro, claro, María José, la gaita. Mira, mira para atrás, mira para atrás. Una manqueta. Sí, adiós. Sí, es verdad. Está muy fácil y además asturiano, fíjate. Y allí la gaita es el instrumento suyo. Bueno, no pasa nada, los nervios. José María, seguimos. ¿En qué provincia nació el artista Pablo López? ¿En Málaga? En Málaga, en Fuengirola, concretamente. Para que no sé. Vamos. Cada uno de los pelos que hay en los bordes de los párpados para defensa de los ojos. Las pestañas. Las pestañas. Correcto. Señoría. Bueno. ¿Cuál es el gentilicio de Alaurín el Grande? ¿Alaurinense? No. Alaurino. O Alaurina. Ay, por Dios. Ese era facilito. Mira para atrás. ¡Ting! Adiós. ¿Qué nos vamos? 300. Bueno, todavía nos queda mañana. En otro sitio todavía nos queda París, pero aquí nos queda todavía mañana. María José, seguimos contigo. Dibujo grabado en la piel de una persona introduciendo sustancias colorantes bajo la epidermis. ¿Tatuaje? Tatuaje, correcto. Seguimos. ¿Qué clase de animal es un eslizón? ¿Un mamífero? No. Es un restil. El eslizón es un restil. Siguiente, María José. Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades y que confiere los grados académicos correspondientes. ¿Universidad? ¿Universidad? Correcto, universidad. ¿Universidad? ¿Universidad? No. Es una estaca pequeña. Es un espiche. Un espiche. No. Lo dice la RAE. Bueno, lo dice la RAE y lo digo yo que soy carpintero. No. Le decimos un espiche. Pon aquí un espiche, pam, pam, le da con el martillo y se queda ya cerrado. Muy bien, muy bien. Vamos contigo, María José. José. ¿Cuál es el nombre real de Bárbara Rey? ¿Lo sabes? Bárbara Rey. No. Es María García García. Chávez. Bárbara Rey. Se conoce porque lleva ya muchísimos años aquí. Bueno, seguimos. José María. ¿Junto a qué grupo musical interpretó María Jiménez el tema La lista de la compra? La cabra mecánica. Correcto, la cabra mecánica. María José. Vámonos. ¿En qué programa presentado por Juan y Medio los protagonistas eran un grupo de niños con muchos desparpajos? Menuda noche. Correcto, menuda noche. María María. ¿A qué continente pertenece la ciudad de Damasco? Es Asia. Asia, correcto. Gracias. Está ahí los dos ahí con un cañón, ¿eh? Está ahí los dos ahí, pim, pom, pim, pom. A ver. A ver. María José, si aciertas, 300 euros. Si falla le damos opción a mi primo, ¿qué conflicto armado iniciado en 1337 entre Francia e Inglaterra duró 116 años? Súper fácil, María José. ¿La guerra de los 100 años? Correcto. La guerra de los 100 años, María José. 300 euros. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. La guerra de los 100 años. ¿Qué?